El gobernador Tony Gally y la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Marta Vélez Chachalpa, supervisaron las obras de modernización en la avenida Juárez, que registran un avance del 33%. Tony Gally recalcó que el propósito de esta intervención es garantizar una conectividad efectiva e incluyente que coloque al peatón, al ciclista y al transporte público en el centro de la movilidad urbana. En compañía del alcalde Luis Bank, el jefe de oficina del gobernador Javier Lozano, el diputado Sergio Moreno Valle, el gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural Sergio Vergara y el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones Javier Alvisuri, el mandatario revisó los trabajos de la primera etapa, que comprenden de la 23 Sur al Boulevard Atlisco. Las obras de la avenida Juárez tienen una inversión de 110 millones de pesos y el proyecto incluye la rehabilitación de la red de drenaje, la colocación de pórfido en la superficie de rodamiento y mármol de Santo Tomás en las banquetas, que serán ampliadas y niveladas para facilitar el tránsito de peatones y personas con discapacidad. También se realizan acciones de imagen urbana, colocación de luminarias, regulación de cajones de estacionamiento, entre otros.